Díganlo Los oídos Es como hambre de sonido Quiero que tenga otro huevo Aperto Ayúdate ahí Me le digo la cántara Me le digo la cántara Lo que usen Porque no tenemos Si hay un problema Con problemas resolvemos Y si tu El top que bajamos con Isabelita Campeando el top Campear 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 Isabelita Campeando el top Nadie aquí nos pregunta Como es que nos temo Porque no tenemos y mangamos lo que queremos Mueve miedo, beso y dura, mueve fuego Y cuando salgo a la calle a gocear A nada le temo Pa' ayúdate ahí Feli GRO Baby producer La batería musical Day Última ¿Qué tal? Yo Yo quiero W Vid In красив